Para que los tamboreros que recién están surgiendo tengan la oportunidad de seguirse y de mostrar su calor tengan dos días, tengan 20 años, con los años que sean que hubiese estado muy lindo que esto se llenara pero bueno, no importa, porque Lua y él va a seguir todos los años y si se llena o no se llena, eso es lo mínimo la idea es que se haga la unión, predícanos los bandas, unión, fe de calidad y nada, los que están realmente se suman a un fundamento milenario y se suman a algo que la juventud hoy en día tiene pocos valores de lo que es la unión en esta religión es una religión de negros, de esclavos, de pobres y estaría muy bueno que todos nos unamos y cantemos e iremos para el mismo lado nací en esto, me crié en esto, conozco muchísima gente tengo mis padres que me han involucrado muy bien las cosas lamentablemente hoy no se pudieron hacer presentes por diversas cosas que la religión nos conlleva pero la idea es que nos llenamos deseamos uno que dejen de señalarlo con su dedo y que digan estos macumberos ese es el propósito que tiene Onilú Ayer quien no lo entendió en su momento espero que lo entienda vuelvo a repetir Onilú Ayer le va a seguir haciendo se llene o no se llene para nosotros es un orgullo poder hablar de chicos solos Carlos Matías como Nahuel se esforzaron muchísimo y la gente que los apoyó desde afuera realmente partitó de momento a momento el esfuerzo y me encantaría que todos tuvieran exactamente lo mismo profecemos una religión sin violencia, sin discriminación es una religión que es muy generosa porque acepta todo tipo de personas sea su pasado que sea, sea su momento, su género es una religión que realmente acepta todo el tiempo y está muy bueno que en cada ILE se permite lo mismo y que en cada ILE, cada uno de los hijos de cada ILE sepan respetar lo que hoy en día tenemos esta religión se degeneró demasiado muchos chicos hablan de lo antiguo yo sí conocí a los niños yo puedo decir que los conocí y cambié muchísimos fundamentos que hoy no se respetan no se hacen por una cuestión de comodidad una cuestión de ignorancia pero tratemos que los chicos antiguos que están sumados a este evento o que se hayan querido sumar seguir pasándolo porque no tenemos una realidad esto es un boca en boca y está bueno que se pase realmente como esta no sé si mi palabra llega o no llega es lo que a mi me pasa, lo que yo siento y lo que transmito con toda la gente con la que me rodeo la gente con la que yo estoy no es gente que va a salir todos los días sin pie no es gente que va a salir todos los días sin pie no es gente que va a salir todos los días sin pie a mostrar sus calles yo siempre digo lo mismo yo soy esto y no me interesa llevarme a la tumba si la mente es que ha aprendido al contrario me encanta que la gente se siente me explique si yo algo no lo sé y poder remediar si me equivoque en algo y pedir que se discute lo sé yo soy yo pero los respetos del mismo hombro que pueden llegar a responder todos los días hagamos esta religión desde adentro desde lo más profundo no para demostrar que somos algo o algo un tambor no hace a la persona la religión hace a sí misma con los valores que transmiten mi disculpa si les robé un minuto de su tiempo pero esto es un momento yo siento Aplausos Agradezco al señor A la vez, a Sebastián A Xangó y a Tete Aplausos 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 ¡Gracias! 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 la mano para Luis la mano para Luis